el día de hoy en la casa de los famosos agustín se sintió un poco rechazado por parte de la producción ya que menciona que el día de hoy hubo sorpresa doble y que ya todos los demás tuvieron un familiar dentro de la casa bueno lo que es agustín se siente un tanto vulnerable ya que él menciona que bueno no le trajeron a nadie y que todo indica que se va este domingo ya que si ningún familiar fue a verlo directamente y mientras tanto agustín pierde protagonismo dentro de la casa ya solamente se espera a su eliminación del domingo y además de esto menciona lo que es hará que el tatuaje de su hermano de brillín estaba muy bien y menciona lo que es brillé que el rojo duele bastante y más si es en el pecho comienzan a analizar sus tatuajes y revisárselos como puedes ver y ahora menciona que él pensó que nunca se iba a tatuar pero se tatuó en nombre de sus hijos galalucalía además peces de la abundancia y bueno mientras tanto como puedes ver se hacen un análisis de sus tatuajes mientras tanto pues si agustín realmente se molestó con la producción porque literalmente no obtuvo nada a él mientras tanto los demás sí y es evidente que no le van a mandar nada el día de mañana y el domingo ya solamente es su eliminación para posteriormente ir al hotel y el día lunes estar en la gala donde una vez que esté en esa gala de lunes ya puede salir al exterior y posteriormente el martes reaccionar a las críticas en el programa de hoy es evidente que nicolas se le va a ir contado por su comportamiento al igual que wendy guevara bueno vamos a ver lo que sucede porque como te menciono pues de momento no hay fiesta ya le pidieron a la jefa que les ponga música pero incluso en la gala se mencionó que no no iba a haber fiesta y sin embargo los famosos están esperando que en algún momento pongan algo bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en el próximo video